Otras puestas Millonarios Rentería, Vázquez En la zona, Omar Vázquez Para Martínez, pasa al frente en diagonal Rebote para Wilberto Por aquí o por allá, ahí está Guasón de cabeza, está Golazo de Guasón Gol El gol, pero que se apure Guasón Rentería Porque le quedan 10 minutos a Millonarios El centro pasado no tenía referencia alguna Pasaba por encima de Gilberto Silva La pelota, todos se quedaron viendo La imagen de Harold Martínez Pero se avivó Cosme, encontró rápidamente Rentería Que la cazó de cabeza Como mandan los cánones, al piso y cambiando La trayectoria del balón, imposible para el arquero Mientras todos se quedaban con Martínez Se avivaron estos dos, y ahora el partido En estos 10 minutos, va a ser Lo inolvidable que prometimos al comienzo